Vamos entonces con otro partidazo, memorable, inolvidable, un partidazo, un partidazo. Cuando nos gusta, cuando nos gusta demasiado el fútbol, cuando es una pasión, cuando... Ah, no sé, casi digo una locura. Pero cuando es casi todo en tu vida, casi todo en tu vida. Es importante saber reconocer el valor de tus rivales. No puedes tener prejuicios. Un observador del fútbol tiene que reconocer el talento de un equipo rival. El fútbol se tiene que ver y observar de manera imparcial. Está bien, está bien. Hay que desplegar y de alguna manera deslizar todos los... Todos los entusiasmos sabidos y por haber cuando juega tu selección. Y está bien, está bien. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero al rival hay que reconocerlo, hay que darle el crédito, el mérito que le corresponde. Es la única forma de evaluar el fútbol de una manera criteriada. Hay que saber reconocer la temeridad, el esfuerzo, la violencia y el temor que puede sembrar un rival en tu equipo. Y en este caso son dos equipos, dos equipos temibles, los dos, los dos, los dos. Dos equipos con un fútbol muy similar. O por lo menos no tanto con un fútbol muy similar, pero sí con una perspectiva, con una estrategia muy similar. Jugar a la defensiva y después aplanarte. Esa es la idea. Esa es la idea de Chile, esa es la idea de Uruguay. Por un lado la Catedral del Fútbol, Uruguay. Y por otro lado, ese fútbol de dinámica explosiva, de contragolpe mortal. Chile. Estadio Nacional de Chile. 15 de noviembre del 2016. Ahí en Ñuñoa. Pita Cáceres, Paraguayo. Comienza el partido. Dale con todo Uruguay. Uruguay llega por lo menos, corríjanme si estoy equivocado. Por favor, corríjanme si estoy equivocado. Muy cerca, muy cerca, muy cerca. Unas cinco veces, cuatro o cinco veces, en los primeros 15 minutos. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! En el minuto 16. Un desencaje de Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. Deja rebotar un balón que recoge Suárez y se lo coloca de manera magistral, magistral, a Cavani para que meta un pelotazo. Sin opciones, bravo, sin opciones, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 Uruguay. 15, 15, merecido el gol, merecido, 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 independientemente de que Chile había llegado con Vargas, por ahí un par de veces, de manera medianamente timorata, ojo, eh. Y así se sucede el partido, comidas y llegadas. Uruguay seguía siendo temerario, seguía llegando a la portería de Bravo. Y Chile empieza a llegar un poco más. Perdí el partido en su casa. Vargas había tenido algunos encontronazos ahí arriba. Vidal termina pisando a Suárez, tarjeta amarilla, lo que genera cierta zozobra en Chile, ya no jugaría el siguiente partido. Pero así es el fútbol, loco, así es el fútbol. Minuto 46 sobre tiempo. Minuto 46 sobre tiempo. Bonsellur saca un pelotazo muy bien colocado a la 18, que recoge Vargas. Y la coloca en el ángulo ideal. 1-1 Chile, antes de irse a los vestuarios, ojo, eh. Antes de irse a los vestuarios. Resultado ideal. Resultado ideal para dos equipos que en líneas generales especulan. Son muy buenos especuladores. Dos equipos con perspectiva, con visión defensiva en realidad, y con delantera mortal. Ok. Este... Tuvo un 1-1 que le decía a Tabárez, al maestro Tabárez, que las cosas se podían eventualmente complicar. Ok. Pizzi, por su lado, muy contento. Sabía que de alguna manera tendría la oportunidad de remontar el partido. Pasan los 15 minutos, segundo tiempo. Segundo tiempo. Y se nota, desde el vamos, una Chile un poquito más entusiasmada con el empate y con más deseos de remontar el partido. Llega Uruguay con incisión. Llega Chile también con incisión. Sin embargo, no pasa nada. Más o menos, al minuto 15, al minuto 15, minuto 15, 16 por ahí, del segundo tiempo, Ponce Llur, saca un lateral. Y aquí sucede algo impresionante. Hay que saberle reconocer al rival, al... Hay que saber reconocerle méritos. Alexis Sánchez, que no... Es que no, no, es que... Es que no cualquiera juega en los equipos que ha jugado Alexis Sánchez. Donde sigue jugando. Hay que tener algo diferente. Hace un quiebre de cintura. Y virla al defensa uruguayo. Y lo mueve. Lo saca. Lo desarticula. Lo coloca en un paquete de FedEx, de UPS, y lo envía para Marte. En esa desarticulación, se lo saca de encima. Abre un poquito el espacio y mete el pelotazo. Al que Muslera nunca llegaría. Nunca, nunca, nunca. Dos, uno, Chile. Y a partir de ese momento, cambia el partido completamente. Uruguay, que tenía tres puntos y había bajado a un punto, se quedaba absolutamente sin nada. Cambia completamente la dinámica del partido, completamente la dinámica del partido. Y es ahí donde comienza quizás el mejor segundo tiempo de Chile y uno de sus mejores partidos de todas las eliminatorias. Unas eliminatorias, por supuesto, para el olvido para Chile. Para el olvido. Cosa curiosa. Después de este partido, Uruguay perdería goleado en su casa, en el centenario. Y Chile perdería partidos catastróficos. Catastróficos. El mejor segundo tiempo de Chile en todas las eliminatorias. Quizás su mejor partido. Quizás su mejor partido. Ojo, ¿eh? Quizás su mejor partido. Quizás su mejor partido. El partido se sigue sucediendo. Uruguay intenta llegar. Ya no llega con tanta trepidez. Sin embargo, sucede algo interesante. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. No quiero decir mucho, pero... No quiero decir mucho. Es muy difícil tenerle cariño a un rival. Es muy difícil tenerle cariño a un rival. Pero le tenemos mucho afecto a Marcelo Díaz en Racing. Lo adoramos, lo adoramos. Marcelo Díaz. Se reivindica. Se reivindica. Vamos, minuto 29, 30, 31, 32 de segundo tiempo. Se reivindica. Y lo ve Alexis Sánchez. De alguna manera encumbrado ahí, ahí. Entre dos uruguayos enormes. Enormes para Alexis Sánchez, que es cortito, ojo, ¿eh? Y le mete un pelotazo englobado que cruza el medio campo. Alexis Sánchez permite que el balón se abra espacio. Con los hombros se saca a los dos defensas uruguayos, entre ellos Coates. Se los va abriendo. Pica un poquito la pelota. Para darse más espacio. Recoge oxígeno. Recoge oxígeno. Pasa a la 18. Y mete un zapatazo. 3-1. Uno de los mejores goles de todas las eliminatorias, sin lugar a dudas. Seguramente para los chilenos, uno de los mejores goles de Chile en eliminatorias clasificatorias mundialistas. Un golazo, un golazo. Es que hay que quitarse el sombrero. Hay que reconocerle méritos al rival. Hay que reconocerle méritos. Un golazo, un golazo. 3-1, 3-1. Ya le habían anulado un gol en el minuto 10 del segundo tiempo. Para mí, en posición fidedigna, verídica. Creo que fue mal anulado por Cáceres. El VAR lo hubiera acreditado. 3-1 Chile. Faltaban 15 minutos. El partido se sigue sucediendo. Uruguay ya muy timorato. Ya no llegaba. Con fuerza. Finalmente, hay un pelotazo que Bravo decide atajar con las piernas. Se lo saca de encima a Suárez. Penal. Muy mal ejecutado por Suárez. Muy buena atajada de Bravo. Que, de alguna manera, lo adivina. Minuto 42. Yo no pienso que hubiera cambiado el resultado del partido. Pienso que ya hubiera sido un 3-2 si ingresaba ese balón. Pitazo final de Cáceres. 3-1. Un resultado brillante, brillante, brillante para Chile. Que sumaba 20 puntos. Cosa curiosa. 20 puntos. 20 puntos. Fecha 12. Fecha 12. Fecha 12. Fecha 12. Fecha 12. A casi dos años del Mundial todavía. Luego vendría la hecatombe chilena. Uruguay perdería puntos onzos. Perdería en casa, ya lo dije. 4-1. Baguleado por Brasil. Una de sus peores derrotas en el centenario. Perdería en Lima. 2-1. Ganaría un par de partidos. Ya sin importancia para Uruguay. Ya estaba casi clasificado o clasificado. A Chile sí le vendría la hecatombe de partidos mal planificados, mal ejecutados. Y un Pizzi desarticulado. Desarticulado y que se va desmoronando poco a poco. Y finalmente, la no clasificación. Pero este partido es brillante, brillante, brillante. Quizás uno de los mejores partidos en el recuerdo de La Roja. La Roja chilena. Chile 3. Uruguay 1. En Ñuñoa. Yo soy Miguel. Siempre para Miguel Scars. Siempre desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau. Chau. Chau.